Tanto de tristeza Porque lo nuestro termino Queda Ya nunca volverás Te olvidarás de mí Y hoy muy triste Me quedo solo sin ti Que seas muy feliz Deseo mi amor Que nunca llores Que nunca sufras así Escucha esta canción Que escribí para ti Mi amor Con esta mi canción He venido a pedirte perdón Que nunca llores Que nunca sufras así Encuentras cariño Y todo el amor Que yo jamás te pude dar Tú que eres tan buena Mereces ternura y cariño Yo tuve la culpa Yo tuve la culpa Que escribí Que escribí para ti Mi amor Mi amor He venido a pedirte Para mí Para mí Mi amor He venido a pedirte Que perdón Que perdón Por amor Por amor Por amor Y amor Y amor Sé que nunca Sé que nunca tuve la culpa Me querida Me querida Y te hiciera Peñe Y te ha gustado Yo tuve la culpa Quiero escribir, para ti, mi amor, te bendigo, te pide que perdón, vamos por amor, mi amor, mi amor Sé que nunca tú querrás volver y yo quiero por último decirte amor que yo te seguiré amando a Dios Mi amor, mi amor, hoy por eso que yo te escribí, para ti, mi amor, te bendigo, te pide que perdón, vamos por amor, mi amor, mi amor Sé que nunca tú querrás volver y yo quiero por último decirte amor que yo te seguiré amando a Dios Mi amor, voy con esta canción que he vivido, para ti, mi amor